Hola, soy Nicole Winicelli, tengo 19 años, soy de Barrio Pitrau y quiero ser reina de Zarate. Bueno, Nicole, contame cómo decidiste inscribirte al concurso, quién te apoyó, quién te impulsó a inscribirte. Y ya había pensado hace varios años inscribirme, mi familia me apoyó mucho, mis amigos, me sorprendió bastante, porque ya hacía varios años que me venían diciendo de inscribirme, así que este año me animé. ¿Cómo viste las respuestas en las redes sociales, en el Face, qué te decía la gente? Bien, me sorprendí bastante, cuando me noté que se enteró la gente, me sorprendí bastante, recibí mucho apoyo de la gente, de mi familia, fundamental, obvio, pero me sorprendió mucho la gente de afuera, cómo respondió al hecho de que me había notado. ¿Cómo vas viendo el día a día, las clases con Manu, con Cintia, cómo lo vas pasando? Bien, bastantes llevaderas, con Manu bien, porque yo hice mucho tiempo baile, así que bien, y con Cintia re bien, es muy buena persona, la verdad que me llevo re bien con Cintia. ¿Por qué querés ser reina de Zárate? Y más que nada, por representar la ciudad, dar un significado de lo que es Zárate, lo que es el tango, llevar a cabo en distintos lugares lo que es, porque hace muy poco la declararon ciudad del tango, así que me gustaría representarla y definir lo que es la ciudad. Bien, ¿qué creés que va a ver el jurado cuando pases por la pasarela? ¿Qué creés que va a ser lo primero que vean de vos? Calculo que aparte de mi pelo, la simpatía, mostrar lo que es, no sé, final. Además de las actitudes físicas y la belleza, ¿qué creés que debe tener una reina además de eso? Yo calculo que inteligencia, bastante cultura de lo que es la ciudad, saber la historia que tiene, más que nada eso. Si fuese Miss Zárate 2015, ¿te gustaría apoyar alguna actividad benéfica o una actividad solidaria? Sí, me gusta mucho lo que es la beneficencia hacia los chicos, lo que es apoyar cada vez que hay algún acto solidario, creo que me pondría bastante a cabo y haría algo como para ayudar. Vale, háblanos un poquito de vos, contanos, ¿terminaste la escuela, qué estás estudiando? Sí, terminé hace un año, estoy estudiando diseño de indumentaria. ¿Te gusta todo lo que tiene que ver con la moda? A pesar de que yo fui a lo que es contabilidad en mi colegio, yo iba a la estrada e iba a contable, pero elegí una carrera completamente distinta. Siempre me gustó todo lo que es la moda, los desfiles, las tiendas, todo eso. Contanos cómo cuidás tu cuerpo, haces actividad física, te cuidas con las comidas. Sí, cada tanto suelo caminar cuando puedo y tengo tiempo, porque la verdad que con la facultad me mantengo bastante ocupada, soy de ir al gimnasio, pero cuando tengo un tiempo trato de hacer ejercicio. ¿Con las comidas o de cuidarte mucho? No, no, no me cuido mucho. ¿Tenés algún hobby? Además de la facultad, el certamen, todo lo que tengas que hacer, ¿pero tenés algún hobby que te gusta hacer en tu tiempo libre? Y me gusta bailar mucho. Patiné muchos años y después me dediqué más que nada a lo que es bailar. Bailé mucho tiempo, hice todo lo que es bailes femeninos, reggaetón, ahora quería iniciar tango si podía, pero lo que más practiqué fue patín, que hice casi 7 años y es lo que más me gusta. Imaginemos que soy una persona que viene de otra ciudad, que no conozco la ciudad de Zarate, ¿a dónde sería el primer lugar a donde me lleves y por qué? Yo creo que te llevaría a la Quinta Jovita, que es una casa que tiene mucha cultura y muchos años, al Teatro Coliseo, que es algo que identifica mucho lo que es la ciudad, quizás al Paseo de la Ribera, que está muy lindo, está el puente, que es algo que representa y llama, y es fundamental en la ciudad. Si fuese la misma persona y te preguntara cómo es la gente de Zarate, si es buena, si es mala, cuáles actitudes tienes, ¿quién me responderías? Es muy amable, es solidaria, acá es que hay un acto, algo que apoya mucho, ayuda. Imaginemos ahora que es en 2025, te ves a vos, una Nicolí Bonicelli con 10 años más, ¿cómo te gustaría verte? Con la carrera terminada, con mi propio local, mi propia marca, más que nada eso, es siempre lo que quise tener. Bueno, sabemos que la idea fundamental del concurso de este año es la niñez, contanos un poco cómo viviste la tuya, cómo eres de chica, qué hacías. Bien, muy linda, hacía mucho deporte, era súper deportista cuando era chica, bueno, como ya te dije, patiné mucho tiempo, iba a la colonia, jugaba con mis amigas de mi barrio, con mis compañeros de colegio, todo, era salir bastante, juntarme, hacer mucho deporte. ¿Qué diferencias ves en la niñez que viviste vos y la niñez que ves que viven los chicos ahora? Y no es lo que era antes, veo a los chicos como muy encerrados, los veo todo el tiempo con el tema de la tecnología, están todo el tiempo con lo que es computadoras, tablets, están muy influidos con eso, y veo que quizás se pierden muchas partes de lo que es la niñez por el hecho de quedarse adentro de la casa jugando. Justamente, ¿cómo crees que influyen las redes sociales en cómo son los chicos ahora? ¿El Face, el Twitter? ¿Cómo influyen los chicos? Y influyen mucho, porque están muy pendientes de qué pasa afuera, en vez de salir ellos y ver realmente ellos qué pasa afuera. Creo que tendrían que salir más y averiguarlos ellos, en vez de estar tanto pendientes de un jueguito de Face, lo que es Twitter y todo eso. ¿Crees que debería haber un control de los padres, por lo menos a los más chicos, con lo que son las redes sociales? Sí, creo que sí, que tendría que haber un control por el hecho de que no estén todo el tiempo. Veo chicos que pasan todo el día encerrados y no quieren salir ni hacer nada por el hecho de jugar un jueguito. Es más, me pasa mismo en mi casa, tengo un hermano de 7 años, chiquito, y vive con la tablet. Y me doy cuenta que cuando nos hemos ido de vacaciones ha estado distraído, jugando, y no la ha usado. Entonces, es cuestión de quizás llevarlo a lo que es hacer algún deporte. Porque, no sé, como antes cuando era chica, yo era ir a la plaza, llevarlo a una plaza, a un club, llevarlo a hacer deportes, a conocer, y quizás eso se controle un poco más. Justamente si tuvieras la posibilidad de, como reina del sábado, hablar con los chicos de ahora, ¿qué actitud de ellos les cambiaría, por ejemplo, como estaba diciendo recién, y qué actitud les reforzarías, que ves que estén haciendo bien en este momento y les reforzarías? Y reforzarías más lo que es el deporte, es fundamental. Yo creo que es muy lindo mostrarle cosas nuevas, implementar alguna actividad, algo que les llame la atención, y que los haga distraer y no estar todo el día con una computadora o una red social. Estamos en la recta final, quedan muy poquitos días para que empiece el concurso. Espero que vivas una linda experiencia, que tengas muchísimos horas. Bueno, muchas gracias.